Baby Baby Llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste una chela, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Bebí bailar, brillando con ausencia sin sentir y llevar Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Música Música Viniste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Te traté de besar, me pegaste un sofá Y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Lá, 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 ¡Gracias!